Muy pero muy feliz por los chicos, por lo que están disfrutando hoy, la verdad que es impagable. Me encanta esta idea de habernos juntado todos y bueno, y disfrutar este día hermoso con todos los chicos de toda la escuela de verano. Desde que nos enteramos nos pusimos muy felices, bueno después preparando todo, la salida, que el colectivo y todo eso, pero bueno, fuimos pasando un montón de obstáculos y bueno, ya estamos acá, los chicos ya están disfrutando, cada uno con sus profes, con sus grupos y bueno, disfrutando la pileta que es lo más ansiado para ellos y bueno, un día hermoso. Hay una cuestión burocrática, necesaria, muy importante que debemos cumplir, bueno anduvimos ahí porque bueno, todo es paso a paso y a veces las cosas son de forma inmediata y bueno, pudimos cumplir con todos, así que estamos todos acá, 55, 56 alumnos disfrutando este día maravilloso junto con otros chicos. Esta semana tuvimos 56, que fue el máximo, después tuvimos 48, 47, la verdad, sin palabras, estoy muy pero muy contenta, muy contenta con los profes, hemos logrado yo creo algo muy lindo que es atraer día a día a los chicos y bueno, seguramente porque ellos encontraban en la escuela y en nosotros un lugar para compartir, para jugar y para pasar lindos momentos en este verano. Acá con un cierre espectacular que estamos teniendo acá en San Miguel y la verdad con un logro alcanzado, que los chicos están felices, están jugando y bueno, la predisposición de todos acá en la municipalidad, las chicas del programa, la verdad que tuvo todo de 10. Cuando les dijimos que veníamos para acá, para San Miguel, la verdad que se re emocionaron todos, ¿por qué? Porque iban a ver la pileta, iban a tener juegos y la verdad que los chicos acá de Plomero, no llegan a decir tantas cosas allá y bueno, lo tomaron re bien, la familia acompañando, todo la verdad muy interesante, muy lindo la verdad. Y ahora vamos a ver cómo lo sacamos, sí, cómo lo sacamos de cada actividad que están teniendo, pero bueno, la verdad que pasando un día espectacular, de 10 el día nos acompañó. Se cierra un mes la verdad bastante lindo, bastante comprometido con todo el personal que tuvimos, los días nos acompañaron, no tuvimos percance y la verdad que se cierra un día, una jornada de verano espectacular. Mi segundo año consecutivo, pensaba tomarme el año que viene, pero ya los chicos y los padres me dijeron si puedo seguir de vuelta, vamos a ver, agarraremos de vuelta, si no, la verdad que me está atrapando, cada año me atrapa más.